Y como siempre, desinformación. Y sobre temas religiosos, siempre. ¿Qué cosas? Ya seguramente habrán visto titulares como estos de aquí. Titulares que dicen claramente que en la Iglesia Católica ya se ha suspendido, se ha borrado la figura del padrino en los bautismos. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. También a mí me tocó escuchar. Alguien me preguntó, Padre, ¿ya no se piden los padrinos, madrinas para los bautismos? Estaba en la parroquia y alguien no tenía y me dijo, ya, como ya no pide la Iglesia, entonces bautice a mi hijo, a mi hija sin padrino, sin madrina. Entonces yo, espere, espere, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y recordé esta noticia que la había escuchado hace una semana, pero que ya se comenzó a regar por todos lados. Supuestamente que ya la Iglesia Católica, como mostraba esos titulares de noticias, que decían que ya no existe esta figura o que el Vaticano, la Iglesia Católica, ha borrado al padrino o la madrina en los bautismos. Vamos a aclarar rápidamente esto, ¿ya? Para esto, pues, vamos aquí. Les presento, tenemos aquí una noticia totalmente desinformada, ¿no? Se acabarían los padrinos y madrinas en la Iglesia Católica. Por acá tenemos otro. Iglesia Católica le dijo adiós a los padrinos y madrinas durante bautizos. ¿Por qué? Bueno, de esto, pues, ya está por internet bastante. Y por eso ya está la inquietud en muchas personas. Vamos rápidamente a la fuente. Diócesis de Alife Cayazzo. Esto es una diócesis que pertenece a la arquidiócesis de Nápoles. Y eso se encuentra, ¿dónde? En Italia. Se suspende ad experimentum, la presencia de padrinos y madrinas. Ad experimentum significa como a prueba. Van a experimentar cómo va esto. Lo harán por tres años. Ya veremos la noticia completa. Vamos a leerla para que esté bien informado aquel que desea conocer bien la verdad, ¿no? Entonces se suspende ad experimentum la presencia de padrinos y madrinas. A partir de Pascua, el obispo Jacobo Ciruli suspende la presencia de estas figuras con carácter experimental. El objetivo es devolver un mayor valor a este rol de responsabilidad. ¿Qué significa ser padrino? Como padre espiritual, entonces. Y lo que corresponde no solamente en el acto ritual, litúrgico, sino para toda la vida. Y como actualmente eso se ha perdido sobremanera, pero de una forma tan grotesca, ¿no? Ahora es solamente cultural. Ahora es solamente porque ya yo quiero aparecer allí. Como soy una persona inclusive hasta representativa en la comunidad. Pues que me elijan y yo ya tengo uno, otro, otro, otro ahijado. Y hay unas concepciones tan, tan ajenas al sentido primario, original. El padrino, al inicio de la era cristiana, era justamente aquel testigo que decía. Pueden confiar en este que se va a bautizar porque yo sé que ha dado testimonio del Señor. Y en consecuencia, después del bautismo, también quedaba como un padre espiritual. Por eso es padrino, que hace las veces de padre, pero sobre todo espiritualmente. Algunos piensan padrino, que le va a dar ropita en Navidad, que cuando cumple años va a llegar a la casa con un pastel y cosas así. No tienen idea. No tienen idea. Entonces, viendo esta crisis, este obispo ha dicho, vamos a hacer algo. No podemos seguir así. Entonces, ad experimentum, vamos a suspender la figura del padrino por ahora para hacer conciencia. Y entonces luego, probablemente, pues ya aceptarlos, pero con el sentido correcto. Esto, ya vamos a ver en la noticia, es totalmente canónico. Es decir, que está dentro de la norma. Dice la noticia. El 20 de marzo de 2023, el obispo Monseñor Giacomo Sciulli promulgará un decreto para las diócesis de Teano Calvi, Alifo Callazzo y César Aurunca. Relativo a la suspensión con carácter experimental y por tres años de la presencia de padrinos y madrinas en la celebración del bautismo, confirmación y rito de iniciación cristiana de adultos. No solamente para los niños, sino también para los adultos. Motivaciones pastorales. En el contexto socio-eclesial actual, el oficio de padrinos y madrinas ha perdido en gran medida su valor original. La misión ligada a estas figuras en efecto consiste en acompañar a los catecúmenos, a los que están en proceso para bautizarse, a los que van a ser confirmados a lo largo de todo su camino de fe y no solo en el momento de la celebración del sacramento. En la actualidad, sin embargo, este papel ha perdido casi por completo su significado, quedando reducido a una suerte de cumplimiento formal o costumbre social. La suspensión con carácter experimental no pretende disminuir el valor de estas figuras, sino que representa un intento del obispo de recuperar su identidad y misión, como se especifica mejor en las notas de aplicación que forman parte integrante del decreto. Las oficinas litúrgicas y de catequesis de la diócesis de Teano Calvi El decreto A partir del 9 de abril de 2023, Pascua de Resurrección, entrará en vigor la nueva legislación relativa a la figura de los padrinos y madrinas. Atención, solamente en este territorio. En todo el territorio de las tres diócesis hermanas, con carácter experimental y por la duración de tres años, los sacramentos del bautismo y la confirmación se celebrarán exclusivamente sin los padrinos o madrinas, cuya presencia ya señala el Código de Derecho Canónico como no obligatoria. Cánones 872 y 892 Tenemos aquí el Código de Derecho Canónico, Cánon 872 En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino. En la medida de lo posible. Al respecto de la confirmación, Cánon 892 En la medida de lo posible, tenga él confirmando un padrino. Con lo cual, basándose en estos cánones, ya que no es una obligación y por alguna situación el obispo puede determinar y como lo ha hecho él, pues ha decidido que por ahora, por tres años, se suspenda esta figura. Atención, no aplica a tu diócesis si no perteneces a este territorio. Así que en tu diócesis, lo que manda el obispo. A continuación hay unas notas de aplicación que ya prácticamente no nos interesa a nosotros porque es como lo van a aplicar ya ahora, inmediatamente, desde la Pascua en ese territorio. Por eso ya no nos compete a nosotros porque no tiene nada que ver con nosotros. Si algún obispo en algún momento determina seguir este ejemplo, podría hacerlo evidentemente siempre para recuperar la figura original del padrino en el sacramento del bautismo, también de la confirmación. Algunos podrían criticar esta actitud, algunos podrían elogiarla, pues está dentro de las normas de la iglesia, tranquilamente, pueden tener sus puntos de vista. Sin embargo, yo también podría decir que en las realidades en las que nos encontramos, es tan difícil ya conseguir un padrino, una madrina que sepa, primero, lo que significa, segundo, que esté en gracia de Dios y tercero, que sea responsable para luego continuar con este encargo, con esta misión. Bien, queridos hermanos, creo que ya queda todo suficientemente claro. Oremos para que si en estas diócesis lo que se aplica da buen fruto, tal vez otros obispos puedan también tomar este ejemplo. Permítanme darles ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos de la Santísima Virgen María.